¿Qué es la retención de servicios? La ropa nosotros vamos a levantar y vamos a volver a trabajar, ya lo hablamos con el director y recién me anuncia que ahí llegaron los mamelucos que estaban faltando, así que están armando para poder entregar ahora al mediodía. Lo que siempre se entrega que es mameluco, una campera porque viene todo el invierno, los botines y los guantes de lácteos que ellos siempre se tienen así a mano, así que con eso uno está en condiciones para salir a laburar. Sí, sí, está todo, está todo. Faltaba solamente una parte de los mamelucos para entregar, así que ahí me confirman que acaban de llegar. Sí, ahora al mediodía se entrega y a la tarde ya se retoma el servicio normalmente.